¿Qué es? Hola, ya tenía rato que no jugaba, dije voy a jugar Gears of War a ver a quién me encuentras A toda la manada ¿Cómo? A todos los pobres Todos los pobres, que no tienen Xbox One Mi chorizo pinche candalillo, nunca me lo trajiste, hijueputa Ah, luego se mueve, cabrón Hay que preservarnos Ok, hay que ir por el líder Nuestro Ya, veo ya Ya vine, vine por woman Es por las granadas Es cierto, salen el respawn también Ay, güey Se me hace que se ha parado, se ha parado, se ha parado, se ha parado, se ha parado Ya lo tiene, ya lo tiene ¡Ya lo che! Qué buena, pa Para por tu vida Ok, ya me lo che Agua, hasta atrás Puto Dios, muévete No Tinky Hammer Ya, güey, estoy aquí, güey Ay, yo soy Mordoro Ay, yo me iba a ir No, no Ay, yo no narco Ay, y uno está en el respawn El otro no sé El otro no sé Ahí está Mele Yo lo tiré Monta el otro Ok, yo lo maté Carnalillo Ay, güey, pinche Ay, güey, pinche Qué pedo, eh Ya me está tiré Ya me está tiré No mames, güey Qué loco Ya me quitaron el boomer, ya me quitaron el boomer, eh Tengan cuidado Ten cuidado, Pau Ya me quitaron el boomer Fíjeme eso Me quitaron el boomer Ah, que me baila ese homosexual Ok, creo que el boomer Ay, me están bailando Ah, me están bailando Ah, me están bailando Estoy inmortal, no está moviendo Ya saben que ya me voy Ok Porque Bienvenido por mí Y creo que se ven aquí la panín Y se lo echaron No mames, güey No, se le fue la internet Vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí Vete de ahí, vete de ahí Ah, no, ahí está Uy, 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 uy Ay, si alguien responé ahí Si alguien responé ahí Ay, que líder está enfrente de mí en bancas Ah, ah Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío No, me volvieron a quitar el boomer Ay, corre, vete Ahí está Lidia Está Lidia Mátalo 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 Bien, bien Corre, corre, corre Ay, no Está atrás de mí No, no Buena audición Vienen a por mí Vienen a por mí A ver, Dios le chismeo, a ver Ah Hay una Hay dos Hay las escaleras de boomer No acelto ya en granadas Le ayudan las escaleras de boomer hay el fuego localizado el boomer localizado boomer donde marco la marca el que está en franco el que está en franco ok parís trainhamer hay tres ahí localizado hay dos hay tres ahí no mames eso es en serio que buena no no se murió el negro hijo de puta que va a tener que ser mezclado los pendejos están bailando como si estuvieran jugados y no me lo pongo que vayan por ese pinche líder vayan por ese líder Va hacia el arco, va hacia el arco Vayan todos, vayan todos Va hacia el arco, va hacia el arco Va hacia el arco Ok, me cruzaron entre 13 y 13 Ahí donde está el líder Hay unas granadas y hay un atrasito de las escaleritas No llevan al arco Pegaron granadas Bien aquí todos Bien aquí todos Bien aquí todos Eso es lo que toca, cariño Yo te lo tire Esa trae arco Vamos para el líder Vamos para el líder Agua, agua, agua Ya se mueve ya Ya voy a caer Poden ser trae líder Me roban Que pedo con este Gracias ¿Queda? ¿Quién queda? Sí, yo Quede gracia Está compañía y tres Tres, a ver Ya se tocado, lo se tocado Bájate, nena ¿A dónde vas, nena? El ratón era el de rayado Ya se Ok Ahora cuida la cola Ya se, si te llegan Grita como nena Alguien acompáñame al boomer Alguien acompáñame al boomer y ganamos Alguien acompáñame al boomer y ganamos Yo, yo te acompaño Y te chumo Van Dos al boomer Ahí está No viene nadie Si te tiran yo te levanto Ahí voy Tranqui, tranqui, tranqui Si te levanto, si te levanto Ay, no te alcance de levantar Bueno, si te... Pero lo maté, lo maté Agárralo, agárralo, agárralo Agárralo el boomer Ahí viene Me mataron por levantarte a ti No mames, ¿en serio? Aquí aparecimos, aquí aparecimos Vete ahí, vete del respawn El boomer Boomer Ah, lo maté Ok, ve por el líder Ah, viene por acá Ah, corre, corre El líder enemigo está bien traje Ah, me dio con el sniper Ok Va con el sniper que lo tiene el líder Quítate de ahí porque te puede dar el líder Córrele Ah, me persigue No, compa No, no, no Verga, vale No, mele Ay, 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 ay ¿Puede que me maten a mí? Agárralo el líder, agárralo el líder Corre, corre, corre Corre No, no alcance de matarlo Perdón Ay, ya no respawn Es que Marín se muere Ah, no, no Ya me estoy muendo Me estoy muendo Ay, ya, casi me lo he hecho Ay, ay, ay Mele, ¿tienes en el frente? Con Boomer No sé cuántos tenga de Boomer Ay, chaval Closhe, closhe Oye, te lleguen los otros dos Tú puedes No, mele Closhe Se le salió así el cachazo al dom Bien pústico No, ese güey es también pendejo No, pues es que no mames No ganamos el Boomer Les dije que me acompañaran al Boomer Y nadie me acompañaron Y nadie me acompañó, no me acompañó Pau ¿Quién te levantó? ¿Y quién se levantó? No, por eso Pero que estoy diciendo Que nada más me acompañaste tú No, no dijiste Nadie me acompañó Dije nada más Pau Dije nada más Pau En el Digger hay dos En el Digger hay uno más En el Digger hay uno, mele Ya estoy aquí con mi guerra de las granadas Bueno, Kebron, ya caíte Gracias Vamos a rodear al líder El líder tiene nada más a uno Líder está solo Líder solo, líder solo Ya lo tenemos Buena, muy buena Ya caí No, wey Yo también junto con él ¿Qué pedo? ¿Cómo se murieron? No lo sé Ah, ya la granada Vamos a bailarla al último pendejo Ok Ahí está en el respawn 2 Un estatus muy tocadísimo Y este pendejo me está bailando El cabrón Ay, no vi a este puto Ay, qué pedo Estaba escondido Líder, no te mueras Báilale, báilale, báilale Ah, qué pendejo eres malo Ah, no, falta otro, falta otro Ahí está Ya lo tiró Ya, ya se cayó No, ya lo tenemos ¿Van a venir? Que se levante, que se levante Dejalo que se levante Y acachazos, 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 acachazos Sí, le Ay, espérale No, no, qué pedo Ándale por andar haciendo bullying Yo no le hago Lo menos de que me bailen Entonces, o sea Pero ese ni bailó El que bailó Los que bailan Son los BBTs Pinches maricones Todos imbéciles Chicos He he